de productos electrónicos de Estados Unidos y una investigación para la revista Business Week está mostrando que en México pues hace falta reforzar la cultura del reciclaje electrónico. Isabela Cotas te saludo con mucho gusto y como siempre aseguró de Bloomberg News en México. Muy buenas tardes. Estuviste trabajando este tema en los últimos días. Cuéntanos a dónde van a dar nuestros productos electrónicos en desuso. Adelante. Hola, muy buenas noches. Pues no solo nuestros residuos electrónicos, sino muchos de los residuos electrónicos vienen de los Estados Unidos. Para nuestra investigación en Business Week, básicamente lo que seguimos fue el camino de tal vez un celular, una televisión, donde empiezan los Estados Unidos y termina en la colonia de renovación en Iztapalapa. Lo que está pasando es que México es el principal importador de desechos electrónicos que vienen de los Estados Unidos y se están destazando, separando de manera ilegal a falta de regulación y una falta de una buena legislación aquí en el país. Isabel, en un país como el de México, ¿cómo tendría que ser o cómo tendría que implementarse la industria para saber cómo reciclar la basura electrónica? Pues es un tema muy interesante. México no tiene grandes productores de aparatos electrónicos. En realidad, esos están basados más en los Estados Unidos. Estamos hablando de marcas como Apple, Samsung, Sony. En estos países, la ley los hace a ellos los responsables a través de un concepto que se llama responsabilidad extendida. Esto quiere decir que ellos son responsables tanto de su producción como su desecho de manera segura. Sin embargo, en México esto no existe. El Congreso bloqueó dos propuestas porque esto pudiera ser una ley aquí en México. Y encima de todo esto, esta industria que hay en México ilegal de separación de residuos electrónicos se puede llevar a cabo también porque en México estos residuos ni siquiera están clasificados como peligrosos, a pesar de ser muy peligrosos. Están clasificados como de manejo especial y esto permite que sucedan muchos de este tipo de cosas que son clandestinas y altamente peligrosas. Bien, Isabel, adentro sabemos que las pilas de los aparatos electrónicos tienen componentes bastante dañinos. ¿Cuáles son las consecuencias más graves y para quiénes, sobre todo cuando se vive entre basura electrónica? Pues sí, como les comentaba anteriormente, hay una colonia en especial, a pesar de que hay muchos lugares en todo el país en donde esto se está llevando a cabo, hay una colonia muy característica en la delegación Iztapalapa, donde estamos viendo que esta gente se está exponiendo a todo tipo de gases, de metales pesados que pueden dañar las vías respiratorias, la corriente sanguínea. Tenemos estudios, por ejemplo, de Vietnam, en donde se llevaban a cabo estos talleres clandestinos similares y encontraron que, por ejemplo, en la leche materna se encontraba este tipo de químico venenoso. Entonces, desgraciadamente, en México, como no hay una legislación, tampoco hay estudios, ni siquiera hay registros de qué tipo de consecuencias está teniendo este tipo de operaciones, pero lo que sí sabemos es que hay precedentes y que son muy, muy graves. Isabela, gracias por compartirnos estos datos de un trabajo que te costó varios días y mucho trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Isabela Cota, corresponsal de Bloomberg News desde el Buró de...